Para Paqui que me pidió esta canción ayer, una noche Vamos un poquito retrasados, vamos con un tiempo de canarias Señora de las cuatro décadas y pisada de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte Note lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Señora de las cuatro décadas Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las entraña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notele usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte Note lo así de repente Es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora? Para ver si se enamora Desde diez años menos Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Señora 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 No le quite años a su vida No le quite años a su vida Póngale vida a los años Porque mire usted Qué buena que está Qué buena está Señora No le quite años a su vida No le quite años a su vida